No has parado de llorar Has sentido que la luz ya no verás Sientes que no puedes más Que tu libertad ya no la puedes controlar Pero pronto el sol saldrá El sol saldrá Es tiempo de al origen regresar Aguanta un poco más Que todo esto será Por un mundo mejor La diferencia está En estar en tu hogar Y a los nuestros cuidar Recuerda que siempre al final Un arco iris habrá Un arco iris habrá Aguanta un poco más Y todo esto será Y todo esto será Un mundo mejor La diferencia está En estar en tu hogar Y a los nuestros cuidar Recuerda que siempre al final Un arco iris habrá Un arco iris habrá Un arco iris habrá Vamos a vencer Vamos a vencer Juntos en casa Aguanta un poco más Y a los nuestros cuidar Un arco iris habrá Un arco iris habrá Un arco iris habrá Un arco iris habrá Un arco iris habrá